La agrupación deportiva Ceuta Football Club recibió a la Ciciras Club de Fútbol el viernes en el Alfonso Murube, en el primer partido de pretemporada para los dos conjuntos que dirigen José Juan Romero y Salva Ballesta. 0-1 con un gol de Edu Uvis, por lo tanto victoria de los albio rojos. El técnico de la Ciciras Club de Fútbol satisfecho con la evolución de su equipo en la pretemporada, que cree además que aunque jugarán muchos encuentros, el futbolista es lo que necesita. Es que son los exámenes, tú por mucho que vayas a clases y al final no haces exámenes no sabes el nivel que tienes. Yo a mí me gusta jugar partidos, al jugador le gusta jugar partidos más que entrenar. Físicamente ya van cogiendo bastante tono, ya bastantes jugadores han jugado por encima del 70% de partidos y a mí me gusta jugar. La verdad que vamos a tener la vuelta del Ceuta, Melilla, otro buen rival, y luego ya Sevilla-Córdoba y otro más que hay por ahí, ya no me acuerdo. Sevilla Atlético, o sea que lo que quiere el jugador siempre es estar en el terreno de juego y competir. Una primera prueba para las dos plantillas que sirvió para afinar la puesta a punto para el comienzo de esta liga, el día 18 de octubre. Mañana martes los dos equipos volverán a medirse en el Estadio Nuevo Mirador. Será a las 20 horas un nuevo ensayo, el primero tras el confinamiento en el Estadio Nuevo Mirador. Los socios y abonados de la Algeciras Club de Fútbol tendrán acceso gratuito siempre que hayan renovado el carnet antes de mañana martes.